Yo sigo mi recorrido en el Jockey Plaza y Cintia la verdad es que se me ha perdido. Yo creo que se debe haber quedado en alguna tienda porque hay tantas ofertas acá en el Jockey que es muy fácil perderse. Antes de seguirla buscando quiero agradecer a Calzados Camil. El día de hoy luzco unos zapatos de taco número 12 en biocuero con algunas incrustaciones de piedrería en la parte trasera. Gracias Calzado Camil por darme estos lindos zapatos que me acompañarán en todo mi recorrido del día de hoy. En Facebook lo pueden encontrar como Moda Camil. Así que ya saben, Moda Camil. Y por favor quédense conmigo porque les voy a presentar una nueva nota que les va a encantar.